Andrea Legarreta reaparece en el programa Hoy tras superar el coronavirus. La conductora detalló algunas de las secuelas que tanto ella como su familia sufren tras contagiarse. Hace unos días, Andrea Legarreta reveló en su cuenta oficial de Instagram que tras unas semanas batallando contra el coronavirus y una neumonía, ya estaba libre del virus. Ahora la conductora reapareció en el programa Hoy mediante un enlace en el que destacó su felicidad tras su recuperación. Con su característica sonrisa, la también actriz se dijo contenta por haber superado la enfermedad y sobre todo de poder reencontrarse, aunque sea de manera virtual, con sus compañeros de emisión. «Estoy muy feliz de verlos, amores preciosos, ya me urge un apapacho. Estoy muy feliz, muy emocionada de enlazarme con ustedes, ya totalmente en otras condiciones de la última vez que nos enlazamos. Y la verdad, súper positiva, emocionada de poder arrancar de nuevo, de chambear, de poder estar con ustedes y con el público», comentó Legarreta. Andrea Legarreta reafirmó que ya superó el coronavirus y destacó algunas de las secuelas que tanto ella como sus hijas, Mia y Nina, tanto su esposo Eric Rubin sufren, las cuales afirma poco a poco irán disminuyendo, ya totalmente del otro lado. «En realidad ya lo único que me queda son momentitos de mucho cansancio. La realidad es que prueba superada, aquí nos dio a todos al mismo tiempo. Obviamente son grados distintos. Ellos, como indicación del doctor, no se hicieron la prueba porque era evidente los síntomas de cada uno. Todavía quedan unos estragos en el sentido de que no todos tenemos bien el olfato y el gusto. El cansancio, sobre todo, es el síntoma que nos queda», precisó. La conductora indicó que ni ella ni el resto de su familia ya son contagiosos y que todavía falta que se realicen una prueba más para rectificar dicho diagnóstico. La realidad es que ya no somos contagiosos. El virus tiene un lapso de tiempo, que está activo y entonces eres contagioso. De hecho, en los primeros días a partir de que aparecen los síntomas. Pero en este caso, más que estar como libres de COVID, tenemos que hacernos una prueba en estos días. La realidad es que ya no está activo, que contagies a los demás. Comentó. En este sentido, Andrea Legarreta se dijo feliz porque sabe que pronto podrá reanudar sus actividades de manera normal y, sobre todo, regresar a grabar al programa hoy. Ya regresaré al programa. Yo ya estoy lista en realidad. Noto una diferencia muy importante y la noté desde hace unos días. A la hora de respirar profundo, de hablar mucho o de subir escaleras, ya no me sofoco. Eso es bien importante. Ya no tengo la neumonía que tenía hace varios días. Y la verdad es que mis pulmones siguen sanando. Pero la diferencia ha sido abismal. Hay momentos en que el cansancio es impresionante y yo creo que el cuerpo ha de seguir luchando contra el virus. Pero la verdad nos ha ido maravillosamente bien. Concluyó la presentadora. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.